Las ocho y media de la mañana, Parque Fundadores nos vamos a donde se sacan los tickets del ferry, nos vamos a Cozumel, nos vamos a Cozumel un par de días y espero grabaros algún desarrollo allí, unas buenas tomas de dron y también algunas otras sorpresas, vamos a conocerlo, vamos a verlo. Hace ya bastante tiempo que no he ido a Cozumel, habéis visto qué magnífica foto se puede hacer aquí un poco más temprano cuando sale el sol por allí. Aquí puedes hacer unas fotos estupendas si vienes más temprano. Aquí es donde se ponen los tickets para los que van al cielo en el catamarán, creo que es donde se reúne. Y nosotros nos dirigimos a la compra del ticket que hoy toca a Ultramar, es el único que está abierto hoy, creo, ahí enfrente. Y este es el edificio donde vamos a embarcar. Las palabras de Playa del Carmen para vuestro recuerdo. Y vamos a hacer una cola para sacar el ticket, porque hay gente esperando. Bueno, pues ya voy a ir grabando poco a poco lo que es el camino y a ver si os gusta. Ha pasado una cosa, es que hay dos tipos de barcos, uno sale cada día. Entonces, hoy toca los ferries de Ultramar, pues tienen un horario diferente de salida a los ferries de Winter. Con los de Winter hubiéramos salido a las 9, con los de Ultramar salimos a las 10, no salen a la misma hora. Pero es que el tema está en que tú crees que salen cada hora, llegas aquí, te pegas las sorpresas y tienes que prepararte antes. Y yo no me había preparado antes. Así que voy a llegar un poco tarde a Cozumel, espero que no haya ningún problema. El mar está bien, no hay nada de sargazo que esté entrando, pero sí se acumuló un poquito en esa esquina. Pero no hay nada de sargazo en el resto del mar. No está entrando sargazo tampoco. A lo lejos se mira uno y no hay nada. Y en cuanto el sol esté encima del agua se va a ver, esto es súper bonito, con los cambios de color. Pues ahora son las 9 menos cuarto de la mañana, nos toca quedarnos por aquí una hora. Así que vamos a ver qué hacemos en esta horita por aquí. Lo más seguro es que nos vayamos ahí y que estemos esperando. Porque esa es otra. Si no esperas ahora, luego a las 10 de la mañana puede ser que el ferry está lleno y tampoco puedes salir. Así que tienes que hacer espera sí o sí. Por ahí llega una nube de tormenta impresionante. Alex, ¿qué te cuenta chaval? Mira cómo vas cargado con tu dron. Es que estoy viendo a otro youtuber. ¿Ah, sí? Bueno. Aquí tenemos que pasar el control. La tabla también. Bueno. Esta es mi bolsilla. No me va a tocar esperar, pero os quiero grabar desde aquí. Allí también hay un poquito acumulado. Pero ya veis el color del agua. El color del agua está más allá. A partir de allí tenemos la zona tallera de Playa Car. Y la verdad que es muy bonita. Con los vuelos de dron de Alex se ve estupendo. Bueno, pues esta es la larga fila de espera que vamos a tener. Pues ya toca montar en el ferry. Y esta es la larga cola que hay. Que los que lleguen últimos a lo mejor no... Y esta es la otra cola que tenemos que hacer antes de subir al ferry, porque los últimos pasajeros que han llegado están saliendo y no podemos entrar todavía. Así que a pleno sol estamos aquí y ya llevamos esperando cinco minutos y vete a saber más. Y esta larga cola llega hasta el puente de arriba. Así que la opción no me parece muy ideal. No me parece muy buena. Pero es lo que hay. Pues ya ves la cola que tenemos que hacer. Y no solamente nosotros, sino hasta donde llega. Fíjate hasta donde llega. Aquí está es la plena sol. Ahora mismo son las 10 de la mañana. Pero tú imagínate esto a las 1 o a las 2 de la tarde. Cómo queda la gente. Aquí parada con todo el solazo. Yo no lo veo bien. Todo lo hacen para ganar tiempo. Se supone que para ganar tiempo, pero importándole un poco al cliente. Es lo que yo veo. Todo, todo, todo el pasillo del ferry. Todo, absolutamente todo ocupado hasta la parte del puente. Bueno, pues aquí entrando al ferry. Vamos a ir en la parte de abajo, chavalote. La verdad que bonito. Bueno, pues aquí nos sentamos. Estamos de la mitad para atrás. Buena zona para sentarte. Y aquí hay aire acondicionado. Así que, muy bien. Bueno, pues ya saliendo. Mirados. Acabamos de llegar a Cozumel. Con una nubecita por aquí. Y ahora es que sale por ahí. Bueno, pues esta es la salida. Donde la gente. Llegamos al final y nos encontramos en la carretera. Y si no me equivoco, este es el catamarán de lo de Mía. Para los que vienen, para disfrutar lo que es el cielo. Este es el catamarán, creo, que en el viaje de Miquel. Cuando nos recomienda el cielo, el catamarán, con todo incluido. Y se entra por aquí a la derecha, me parece. Ahora lo vais a ver. Este es el chiringuito de Playa Mía. Y ahí es donde os van a atender en caso de que vengáis para el cielo. Y luego llevarían hasta la entrada. Nosotros nos vamos para acá. Nos vamos a encontrar con Bellarina. Ya la conocéis en el canal. Y este es el solo ferry que sale mañana. Lo del Winget. Un día sale otra mar. Otro día salen otros ferries. Bueno, pues salió el sol y salió con fuerza. Mira el agua que tenemos. Como veis, todo está lleno de personas que os venden tours. En el recorrido, o sea, porque más de uno me dice dónde compraros tours. Normalmente os recomiendo a Miquel también. En caso de que hayáis venido aquí a Cozumén, pues te vas a encontrar con gente que te vende tours. Ahora, ¿cómo te los venden? Hay muchas opciones. Hay barcas rápidas, hay el catamarán que os recomienda a Miquel. Hay otros tipos. Entonces, ahí es donde la información de Miquel es muy buena. Bueno, pues esta es la salida del ferry. Como veis, mucha gente, mucha gente cuando llega el ferry se va. Y por aquí me están esperando. Si no me equivoco. Estamos en donde está el aeropuerto. El aeropuerto de aquí de Cozumén. Vienen vuelos de todas partes, ¿eh? Es internacional. Para ser una isla, recibir vuelos es interesante. Ahora que estuvo lo de Iron Man, muchísima gente de todos los países me dijo que estaba súper saludable. Bueno, pues vamos a desplazarnos por aquí, por Cozumén. Bueno, pues estamos por aquí, por el interior de la ciudad. Estamos aquí descansando en una propiedad donde me acaban de presentar a... Me conoce como el chino, aquí en Cozumén. Cozumén. Pero te llamas Alejandro. Alejandro. Qué bueno, encantado de conocerte. Nos vas a acompañar a sitios que no conocemos en Cozumén. Claro que sí. Tú eres originario de Cozumén, ¿no? Originario de Cozumén. ¿Dónde nos podemos sentar un rato y hablamos un poquito? Mira qué bonito está esto, de verdad. Aquí en Cozumén tenéis una vivienda que pasa al gusto. A ver, nos vamos a sentar aquí al lado de la alberca. Es un buen lugar para sentarnos. Bueno, pues contigo quiere Bellarina que grabemos un poquito porque conoces muy bien la isla. Me puedes hacer una buena compañía. Yo creo que a vosotros os puede gustar mucho. Es una persona que también le gusta hacer vídeo, le gusta hacer TikTok y todo eso. Claro. Y lo tuyo es el buceo, ¿no? ¿Te dedicas al buceo? Sí, al buceo. En el caso del buceo, tú te vas a comprar dentro poquito una barca, ya la tienes ahí. Claro que sí. Y vas a poder dar tours para buceo. Para buceo. Si a alguien que está viendo el canal le interesa hacer un tour de buceo, que no duden en ponerse contacto contigo, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tienes ya? Tengo ahorita de experiencia en el buceo, tengo como 25 años. ¿25 años? Ya son años, ¿eh? Ya son años. ¿Y conoces todos los lugares mágicos que tiene Cozumel? Todos los lugares mágicos de Cozumel. Desde el sitio hasta la vuelta de la isla. ¿Cualquier persona que tenga cualquier nivel de buceo puede contactar contigo? Claro. ¿Hasta si no sabe nada? Ajá, desde el ceros hasta que no sabe nada, hasta el final, ¿no? Bueno, los precios no importa que lo digas, pero son los precios de mercado, ¿no es así? Claro. Pues yo lo vais a ir conociendo en estos días, así que si decidís contactar aquí con el chino, con Alejandro, pues sin ninguna duda, yo voy a poneros ahí con el teléfono y le preguntáis por qué queréis aprender a bucear, por qué queréis ir a los mejores sitios de Cozumel. Bueno, ya me he sentado aquí contigo porque Bellarina me dice que me vas a llevar a sitios que, pues no, son muy conocidos para gente o que son conocidos pero que yo no los conozco. Claro. Bueno, pues lo primero que has hecho es preguntarme, ¿tú qué conoces de Cozumel? Y yo te he dicho, mira, yo lo que conozco es el centro, me he ido casi siempre al cielo, he buceado por ahí, he hecho el norte por esas zonas, pero nada más que conozco eso. Y aparte de lo que esta mañana he conocido, que es un poco de la zona norte, y también la isla Pasión. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es salir dos o tres horitas ahora. ¿Ahora? ¿Y dónde me vas a llevar? Me voy a llevar al Ceibo. ¿Eso qué es? Es un Ceibo donde antiguamente estaban los mayas, era un asentamiento maya. Ajá. Hay unas ruinas y unos cenotes donde ellos tomaban agua antiguamente. ¿Y ahí qué exactamente? ¿Qué estamos? ¿En mitad de la selva estamos cerca al mar? No, colinda con la carretera. ¿Colinda con la carretera? ¿Está por aquí, por esta zona cerca? Esta zona sur. En la zona sur. Nosotros estamos ahora mismo en la ciudad, prácticamente, y nos vamos a ir hacia la zona sur. ¿A cuántos minutos de aquí? Estamos como en carro, como media hora. ¿Media horita? Bueno, pues vamos a dejar aquí la conversación. Ya te he presentado a los que nos siguen. Yo creo que el chino, Alejandro, tiene mucho que enseñarnos. Y yo estoy muy agradecido a Bella Lina porque me la ha presentado y espero que os guste lo que vamos a ir grabando en estos días. Alex está cargando la batería del dron. Yo estoy cargando la batería de la GoPro porque nada más que tengo tres baterías y ya esta mañana he gastado dos. Así que ahora voy a esperar un poquito y nos vamos a ir. Bueno, gracias por estar ahí y por acompañarnos. Estoy aquí en la casa y hay una sorpresa porque esta casa es maravillosa. A mí me encanta. Pero hay la sorpresa de que esto es un cañón de piratas, de un barco pirata, que lo tenemos aquí en el mismo jardín. Ya lo veis en la entrada con la alberca. Y al lado del cañón tenemos, esto es una de las balas, que es de metal, que no es de piedra, que salía por el orificio que ahora mismo está lleno de óxido. Y detalles como este, pues son los que me dice aquí el chino, que en cualquier sitio de la isla te encuentras detalles. A ver, esto está en una casa privada. Imagínate lo que nos podemos encontrar por ahí. Así que hasta dentro de un ratito. Espero que os vaya gustando lo que vamos grabando. Villarina, me estás llevando a la playa de Palancar, ¿no? Una de las más famosas. No, no vamos para allá. Vamos, primero hoy estamos yendo al Seibo, donde está el Cenote y las ruinas. Después de bajada vamos a la playa de Palancar. Ok, pues aquí estamos al lado de... No, es una de las más fáciles por la zona norte, ¿no? Esto de aquí es la zona donde están los cruceros, en este caso hay un crucero. Ahora lo vamos a grabar. Acerca ir por la zona norte, la zona de Soledad. Ahora vamos para la zona sur, en este momento. Donde deben echar quieta. Y hoy es el crucero que llegó, ¿cómo se llama? Cada día está llegando un crucero ahora, ¿no? Sí, de hecho lo acabamos de pasar, ¿no? Ahí está. No, todavía está ahí, ahora lo voy a grabar, a ver. Mira, así se ve el mar desde aquí, se ve estupendo. Está tranquilísima el agua. Ahí tengo una balsa. Y ahora enseguida vamos a ver el crucero que está aquí a la derecha. Ahí lo veis, pero un poquito. Son impresionantes, ¿eh? Gigantemente. Hasta toboganes arriba y todo. ¿Sí? Sí. Pues ahí lo estábamos viendo hoy, qué pena se me han puesto las plantas. Un minicampo de golf y todo. Es que no me puedo orillar porque ahí pasan los de la bicicleta y me pueden funcionar. El submarino de aquí. Sí, el submarino, sí. El submarino que, bueno, no sé el precio que debe valer, pero ahí lo pueden agarrar. Justo, justo, casi enfrente de... ¿Cuánto? 1.300. ¿Y qué? ¿Son dos horas? Vamos a ponerle como tres. ¿Tres horas? A mí que te arrasen, te lleven, te bajan y todo, ¿no? Como tres horas. Bueno. Tres horas. Porque estamos por la carretera antigua de aquí, de la zona sur, y lo que estamos viendo es que vamos al lado del mar, hay los hoteles en las zonas del Opitz Club. Eso es lo que estamos viendo por esta zona. ¿De este lado no quieres bajarse? Ajá. ¿Quieres que me baje? Claro, bueno, por aquí. ¿Cómo se llama este hotel? Este se llama... Land of Landmark. Land... Landmark. Slainmark. Bueno, voy a bajarme. Y vamos a hacer un recorrido. Nos vamos a parar en sitios. Pero en este caso me estoy bajando para que veáis el tipo de hotel. Está espectacular, ¿ah que sí? Luego tenéis esta parte. Mirad el mar como está hoy, ¿eh? Bonito o no lo que sigue. Y esta gente ya se mete con las aretas y las gafas para hacer snorkel porque es que todo esto es arrecife. Aquí te metes 100 metros, 20 metros y ya empiezas a ver arrecife, animalitos, peces, de todo. Está precioso. Y aparte no hay ningún peligro, nada de nada. Increíble el lugar. Bueno, pues vamos a seguir. Yo me voy bajando y os voy grabando. Acabamos de pasar hace un momento el Hotel Presidente, que es el primero que se hizo aquí en la isla. Y vamos a seguir por esta carretera hacia allá. Money in bar. Esto es la entrada al hotel. Mira qué cosa más bonita. Me voy a acercar a este agua que tenemos aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama el hotel? Landmark. ¿Cómo? Landmark. Landmark. Allá en ese lado está el nombre, mira. Ah, sí, está allí. Y también aquí hay en la punta. Sí, en cada parte lo ponen pequeño. Y la L y la R, la R es la inicial, L de Landmark, la R al final. Muy bien, pues muchas gracias. Es que no lo sabía, está precioso, ¿eh? Landmark. Lleva ya mucho tiempo hecho este hotel. Como 20. ¿20 años? Pues está impecable, ¿eh? Está muy bien. Y por dentro, señor Aldricho. ¿Eh? Por dentro está precioso. ¿Este hotel por dentro es precioso? Una pasada, ¿no? Puedes pedir permiso en la caseta de seguridad. Puedes pedir permiso y visitas el lobby, el área de la alberca. A ver si me deja. A ver si puedes pedir permiso. Gracias. Muy bien. Muy amable el taxista, ya lo habéis visto. Está impecable. Ahí lo pone, Landmark. Yo me atrevería a pedir permiso, pero están en el carro esperándome. No saben que voy a pedir permiso para esto. Tendría que volver al carro y volver por acá. Bueno, pues no, no dan permiso. De todas formas, qué bonito se ve esto. Está espectacular. Ya me quedo bocadivierto, ¿eh? Esas columnas tipo de Grecia o de Roma. Me encanta la entrada. En el momento, estoy grabando en este momento. A ver, Chino, dime una cosita. Me estaba diciendo que aquí cerca hay un poblado que se llama El Cedral. El Cedral. ¿Y ese poblado qué pasa? Que es el primero que se ha visto en la isla. El primer poblado de la isla de Cozumel. Ahí había, era pura gente campesina. Se cosechaba mucha piña. Ajá, era un terreno de pura piña, pura piña dulce de miel sacado en el poblado ese. Y me dices que es muy bonito cuando lo vamos a ver. Es muy bonito. Ahí es donde hacen el baile de la cabeza de cerdo. Cabeza de cochino. Pero de verdad. De verdad. Se la ponen. Se la ponen. Yo la bailo. ¿En serio? Wow, eso es como en noviembre, ¿no? Tengo unas fotos. Sí. ¿Y cómo? ¿Se la ponen sangrante en la cabeza? No, no, se cocina. Ah, ya cocina en la cabeza. Se hornea. ¿Se hornea? Sí, se pone con recado. La embardura con recado. Ajá. Y la pones. Primero vamos a sacocha. Ajá. Para que es suave. Después la condimentas, ¿no? Ajá. Después ya la sacas y ya la condimentas con recado, con naranja. Así tipo Mérida. Tipo Yucatán. Ajá. Ya después que termines de hacer eso, ya la metes en el horno de tu estufa. Ok. Máximo son dos horas. Muy bien. Para que quede dorado, dorado. Entonces se preparan las banderitas, donde le siembra las banderitas al cochino, así en la cabeza. Con panes, rábanos y le puedes poner una manzana, un elote en la boca. Ajá. Y ya de ahí, pues ya te has preparado para el baile de acá. ¿Pero te la pones en la cabeza? Sí, traes como un traste. Lo pones un traste encima y la puedes cargar. Entonces tú bailas con las banderas alrededor y con el traste aguantando. Bailas la jarana. Ah. Ok. Te la pones encima de la cabeza, ¿no? Ajá. Dentro de la cabeza. Ajá. No, no. La pones acá encima y empiezas a bailar. Y ahí la cinta también, que le dicen, es un palo con cintas. Que se van entregando. Ajá, sí, lo van tejiendo. Lo tejen todo. Oye. Estos ya están recogiendo lo de aquí del Tritlón. Ajá, de Dairomón. Otra cosa, ese pueblo, las casas que son tipo así, mayas? Eh, hay algunas que son así como antiguas y hay unas que ya son más modernas, ¿no? Ah, ok. Pero está lindísimo el pueblo ese. Qué bueno. ¿A cuántos kilómetros está de donde estamos? Eh, si quieres, podemos hacer esto, podemos ir a lo de que es el, a ver el cenote y las ruinas. De ahí bajamos para el Cedral. Sí. O entramos primero a, allá hasta en la playa de Palancar. Sí, vamos a la playa de Palancar. Y de ahí ya nos, después que sacamos lo del Seibo, bajamos al Cedral. Bueno. Y le damos una vuelta. Hay una ruina también ahí en el Cedral y una iglesia. Perfecto, entonces ahorita vamos al Palancar. Vamos primero al Palancar, porque después, después vamos a bajar. Ahí metemos, entramos rápido al Palancar, hacemos unas tomas con el Drone. De ahí salimos, nos vamos al Seibo, hacemos las tomas con el Cenote y todo. Vemos la ruina, las firmamos y de ahí vamos al Cedral. Bueno, pues la gracia de firmar con el Drone en la playa de Palancar, que es preciosa, es porque en la otra parte de la carretera hay una laguna grande y podemos observar a lo mejor algún que otro cocodrilo de esa zona. Un cocodrilo, unos pájaros allá. Pájaros también bonitos, ¿no? Porque acá también hay framingos, pero de espátula. Vamos a repasar adentro un momento. Se llama, ¿ah? Ahora, ¿se llama esto la Curva del Diablo? Vamos a empezar a ver la Curva del Diablo ahorita. En cinco minutos más tarde ya empezamos la Curva del Diablo. Es muy famosa por sus historias que tiene. ¿Historias de qué tipo? ¿Un poco tenebrosas? Un poco tenebrosas de noche, accidentes, ¿no? ¿Son las que se aparecen o no? Hay unas que se llegan a aparecer a veces acá. Van los ánimas caminando que han fallecido. ¿En serio? Sí. Por eso de noche está muy tenebroso acá pasando. Casi no pasa mucho. Van allá para allá, para el otro lado. Aquí está empezando la Curva del Diablo. Se han salido de este lado. Sí. Ahorita que agarramos esta Curva que está mea feita también. Se han ido para allá y se han ido al monte de acá. Entonces hay varios lados donde puedan ir. Es depende. Pero no sé por qué tiene esto. Porque siempre pasan muchos accidentes por el... No sé si tiene el magnetismo, yo no sé qué. No le busco la explicación, ¿no? Mira qué bonito se ve el mar. Ahí hay un pelicano. ¿Qué diría que esta es la Curva del Diablo? Porque se ve precioso. Sí. Pues así está puesta la Curva del Diablo. ¿Viste aquí? De aquí, de este manglar, salen cocodrilos y van a la carretera. Cruzan. Cruzan la carretera. Cruzan. Y sobre todo, ya a la última hora de la tarde. Ajá. Vamos a ir escureciendo siete más tarde que va el sol. Esa actividad de ellos. Durante el día no hay problema, pero ya por la noche empiezan a salir y se van al mar. Salen a comer. Aquí le mordieron su brazo a un muchacho. Miladro no lo mataron. ¿Los cocodrilos? Sí, vinieron a lamparear. No pensaron que como están clavando pescado, pues el cocodrilo venía jalando, ¿no? Venía jalando su cuerda porque está quindado el pescado. Ajá. Pero como no lo soltaba, pues lo que hizo fue agarrarlo. Y de miladro vivió porque cuando te agarran te dan el giro de la muerte. Eso te ahogan, te empiezas a dar vueltas. Ya no, ya como salen, no puedes salir. Te rompen los huesos, te los quiebran. Bueno. Es muy peligroso. Pues aquí vamos, ya veis la carretera, lo bonita que es. Eso sí, a la izquierda tenemos... Mientras vamos contando cosas negativas, aquí la carretera es muy bonita. La verdad es que es bonita, ¿no es bonita? Sí. Ahora tú vas a volar el dron y nos vas a enseñar esos cocodrilos, chavalute. Oye, pero ¿por qué los cocodrilos no se quedan en el mar? Porque tiene su hábitat donde ellos descansan de día. Bueno, por ejemplo, es como salen. O sea, ellos es muy difícil que vayan a cambiar de hábitat, ¿no? Es por el agua dulce. Ajá, nada más entran a comer y salen. No pueden quedarse ahí mucho tiempo. Vamos a ponerle parte de la noche porque ponle que en la tarde y en 5 de la mañana más tarde que aclare. Y ellos ya volvieron a cruzar otra vez a su área donde ellos viven. O sea, solean. Pues llegamos aquí a Playa Apalancar. Ya lo veis, está la entrada. Playa Apalancar. Sí, nosotros hemos estado desde lo que es el barco que nos deja en el muelle que hay a la izquierda, pero nunca había entrado a este Big Club. Ahora estáis viendo cómo es la entrada al Big Club de Playa Apalancar. Desde la carretera hasta el Big Club, pues hay como 500 metros más o menos, un poco más. Y el camino está bien. Están los pisotes, miren los tejones. ¿Dónde están? Están aquí los tejones, ahí están caminando. Ahí están aquí pegadito, ahí están. Ah, sí. No son mapaches. Son mapaches, ¿no? Son mapaches. A ver, a ver, que ya te quito un poquito. Son mapaches y pavorreales. No los veo. ¿Dónde acabó? Ahí están. Ya están ahí, un poco más parante, porfa. Ahí están, cuidado, para, para. Están las crías, están más grandes. A ver, mi espalda, tengo las gafas. Ahí está. Ahí está. ¿Será que lo coman? Papá, ¿le podemos tirar una manzana? Sí, tirase la cáscara. Dámela, dámela. Tíresela ahí por el del palito este de acá. Mira. Bueno, ahí está el palito, le agarro. ¿Sí la agarro? Sí, la está agarrando. Yo no sé si lo estoy grabando bien, pero creo que sí. Dame esta. Aquí tiene otro palmo pequeño. Mira, más pequeño. Mira, ahí está el más pequeño. No ha ido. El más pequeño se lo ha perdido. Bueno, ¿está listo? Un momentito. Está la madre ahí, que ya la ha encontrado. El más pequeño no lo ve. No tiene experiencia de la madre. Bueno, pues aquí con estos animalitos, disfrutando. Se dejan grabar, no se molestan. Pues nos vamos ya para el Big Club, si quieres. Gracias por pararte, Bellarina. Siempre gusta. ¡Bellanira! ¡Bellanira! Perdóname, perdóname por confundir tu nombre. Siempre me pasa porque era una costumbre mala que agarré. No problema. En este lado dice que hay cocodrilos, en esta parte. Y en la otra parte también hay laguna. Yo estoy grabando la más cercana a mi ventana. Y aquí hay otro bichito de estos. Los gorilos no se comen los bichos. Esta es propiedad privada. ¿Cuánto cobran? No cobran acá. Espera, ahí creo que va a salir. Bueno, aquí la gente se renta buenos jeeps para recorrer la isla y se van parando donde les parece bien. Ya cerramos. ¿Ya cerraron? Ya cerramos a las 5. Oye, una cosa. Qué bueno. Bueno, pues aquí estoy hablando con este señor. ¿Cómo te llamas? William. Hola, William. Aquí te encargas de que la gente aparte bien. Oye, ¿cómo funciona el Big Club en Playa Apalancar? En Playa Apalancar no se cobra el acceso. Sí. Es por consumo. Tu consumo es de 170 pesos y te da derecho a tener una mesa en frente de la playa, en el lugar que tú quieras. Oye, pues vamos a pegar un vistazo porque ya habéis cerrado. ¿A qué hora cerráis habitualmente? Cerramos a las 5. A las 5 de la tarde y van saliendo la gente y van terminando como a las 6 más o menos. Pues nos vamos a acercar un poquito, gracias por la excepción. Muy bien. Porque ya estaba cerrado. Vamos a grabar solamente para que veáis las instalaciones que tiene. Que podéis venir aquí a comer, a beber y a disfrutar de una playa, yo creo que de las más bonitas que he conocido. Lo vamos a ver ahora. Ahí están aparcando el carro. Y voy a entrar por la entrada. Que la tenemos aquí. También hay taxis, en caso de que vengas con taxis, esperando a la gente que sale. Bueno, pues estoy aquí con el chino, con el señor que nos acaba de atender. Aquí te registra. Bueno, pues aquí tomando la temperatura. Muchas gracias. Bueno, chino, muchas gracias por traernos aquí. La verdad que este sitio es espectacular. La gente, muchos de los que siguen el canal ya lo conocen porque cuando vienen a Kozumel vienen acá. Pero otros no lo conocen. Aquí está la música en directo. Voy a parar. Pues este es el espectacular Big Club. Mira, mira a los animalitos ahí, entre las mesas. Mesas, camastros, todo esto podéis disponer de ello por el consumo que vais a hacer. Yo dejo aquí mi bolsa en este momento. Y esto es la belleza de esta playa. Mira qué cosa más bonita. Y estamos ya casi, casi a la tarde. Imagínate que hubiéramos estado aquí, pues hace un rato, como dos o tres horas antes. Y esto es increíble el lugar. Increíble no, lo que sigue. Maravilloso. Hay un video viral porque estaban aquí en los camastros. La gente sentada y un cocodrilo que pasa al mar a bañarse. Pero no suele haber ningún problema. El lugar es maravilloso. Ya veis ahí donde estamos. Yo me quiero hacer una foto aquí en Playa Plancar. Qué maravilla. Me encanta el lugar. Ahora va a dar Alex el tron. Seguramente lo va a poner ahí. Y le he comentado que cuando esté encima de la laguna que me busque los cocodrilos. Que los quiero ver dónde se esconden. Chavalote. Si esto tenía buena fama antes de conocerlo. Y yo sabía que la buena fama la tenía porque vale la pena. Ahora estando aquí me gusta mucho más. Me gusta como lo tienen montado. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te ha parecido ya, Lina, este lugar? Es increíble que exista playa porque no he venido en todos los siete meses a vivir en Gozumel en ninguna playa porque todo tiene piedras alrededor. Y es la primera vez que visito este lugar y tiene arena. Se va a volar mi lugar favorito. La verdad que sí, está espectacular. Yo ya lo conocía, ya me había bañado aquí, pero un poco más para allá, donde hay un muelle pequeñito ahí. A la izquierda hay un muelle, ahí parábamos con el barco. Y me encantaba este lugar, me encanta. Y aparte... Y por aquí no se hizo un video viral de un cocodrilo saliendo al agua, ¿verdad? Sí. Ahora me vas a grabar eso. Hace años, hace años, por aquí, por allá se hizo muy viral que... Ajá. Que, ajá, entre unas personas les pasó. Él estaba ese día aquí. ¿Tú estabas? ¿Es que sí? Sí, sí. Vamos para acá. Aquí nos tenemos andando, a ver. Pero a las personas no nos dicen nada, ¿verdad? No, pero son muy especiales, ¿no? Se van alejando. Yo traté de firmarlos en el agua, pero son escurridis el día ahí rápido. O sea, cuando tú no eres el menú del día... Ah, el menú del día, a lo mejor ya estoy lleno, ¿no? Ellos ya saben que tienen su comida ahí dentro. ¿Para qué se van a molestar con una persona? Ahí está Alex con el dron. ¡Qué maravilla! Una pasada, chaval. Y yo me voy a hacer el norkel. Un poquito, por aquí cerca. No sé si hay algún arrecife cercano, pero quiero enseñar la transparencia que tienen las aguas aquí en Cozumena. Lo que está grabando Alex os lo enseño luego. El chino le está diciendo, mira, acércate a la laguna, que ahí hay compadrilos, vamos a ver si lo encontramos. Bueno, pues yo estoy emocionado de poder estar aquí. Es un sueño volver otra vez a Cozumena después de tanto tiempo. Contento o no, lo que sigue. Mi oficina la hemos trasladado esta tarde a esta parte. Aquí vienen barquitas para que disfruten también de este buen big club. Estas son las lanchas estas que hacen los tours al cielo. Pero son tours rápidos de cuatro horas. Te hacen dos o tres inmersiones de el norkel. Y disfrutas que estás un rato aquí de descanso. Yo me estoy metiendo en este agua. Mira qué maravilla. Ahora cuando metas la cámara debajo lo vais a ver. Me he traído esto y vamos a ver qué pasa. Me he traído esto y vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es impresionante. Aquí detrás tenemos esa laguna que estábamos hablando con cocodrilos. Así que aquí por la noche vienen a darse su comidita. Y yo espero no estar para no ser parte de su paso. El mar está precioso. Es una pena que estemos ahora por la tarde porque esto lo veis de día y se os... Bueno, ya habéis visto cómo se ve debajo del agua, ¿no? Se ve precioso. Voy a ponerlo otra vez. Y aquí en esta zona pueden haber mantarrollas, pero de vez en cuando mantarrollas de estas grandes. No son pequeñitas, no son pequeñitas, no están bien, tienen buen tamaño. Ahora ha salido el sol. Pero no he visto ninguna. Van eligiendo su lugar, donde quieren comer. Pero habéis visto, no hay nada edificado. Todo es playa salvaje. A excepción del Big Club no hay nada más. Está hermoso. A ver, aquí en el medio del mar y me llegan noticias, noticias frescas del momento. Alex con el dron ha pillado un cocodrilo grande comiendo. Así que eso lo vais a ver grabado en el dron. Y yo estoy disfrutando de andar por aquí porque es que esta arena es demasiado rica. Pues el paseo que me he dado por acá, por ahí viene Alex. Vamos a ver qué nos cuenta Alex. Está maravillosa esta playa. Bueno chaval, ¿qué te cuentas? No te oigo, no te oigo. Que ya nos tenemos que ir. Ah, pues vámonos, venga. Que todavía tenemos que hacer muchas cosas más y no tenemos mucho tiempo. Bueno, pues si está muy bueno, he grabado por aquí. ¿Por qué te piso hasta allá? Porque estaba intentando encontrar un arrecife. Para grabar los pescaditos, pero al final conseguí grabar. Estaba intentando ahí a los tontos, mi papá, porque es que no se ve con el sol. Y de repente que no era nadie. Y yo hasta que veo a los de lejos dos personas solitarias diciendo, esos son de seguro. Este cocodrilo con mi papá, de seguro son esos dos. Sí, claro. Oye, ¿has grabado un cocodrilo? Sí. De un tamaño de tres o cuatro metros. ¿Sí? ¿Y la has grabado comiendo? Sí. ¿Se veía bien claro? Más o menos. ¿Le has puesto el enfoque cercano? Sí. ¿Y te has emocionado con eso? Pues sí, porque no pensaba ver ninguno y resulta que vi uno del tamaño bastante grande. Bueno, ¿y la laguna esa se ve amplia? ¿Eh? ¿Se ve grande esa laguna de la derecha? Sí, pero no la encontré en el agrón de esta, la encontré en la pequeña. Anda. Bueno, pues ya no vamos a ir de aquí, de este... Ay, está aquí al lado, de la laguna donde está. O sea, si tú sales y te vas donde está el cocodrilo, ahí te la encuentras a dos metros. Vaya. O sea, mira, justo aquí saliendo del parquímetro de la izquierda está la laguna. Y ahí cerca hay agua. Y ahí justo, justo ahí está. Bueno, a lo mejor lo podemos ver desde el carro. No, ni de broma. ¿No? No. Bueno, pues nos vamos ya. Pues excelente el lugar. Y ya nos despedimos de aquí. Y ahora es que aquí, justo aquí detrás, está el cocodrilo. Estabas diciendo que está aquí, justo aquí detrás, en el paso de la laguna. Sí, está justo aquí detrás. Unos cuatro metros, más o menos, mide fácilmente. Bueno, pues ya sabemos que aquí, en Playa Palacar, te lo vas a pasar muy bien. Estaba como, estaba comiendo algo. Sí, estaba comiendo algo. Sí, estaba comiendo algo. La ceiba con el cenote y las pequeñas ruinas que vamos a ver ahorita. Muy bien. Por mí para el momento voy a cambiar de la pila a la batería. No te voy a engañar, no te voy a engañar, una boa de este tamaño crecí. No, pues este árbol que vemos aquí, esto es una ceiba. Y nos hemos parado aquí porque el chino nos tiene que contar algo de aquí, de este lugar. Estamos por la zona sur de la isla, ¿no? Claro que sí. Por el sur. Y explícame un poquito, ¿por qué no hemos parado aquí? Bueno, vamos a ver, este árbol tiene más de dos siglos que está este árbol acá. Ajá. Y es como una, había un asentamiento maya aquí. ¿Aquí había un asentamiento maya? Maya. Y tenemos también un cementerio maya, pero el cementerio maya está más adentro. Está más retirado, ¿no? Y tenemos un cenote aquí atrás, donde antiguamente los mayas sacaban el agua para que tomaran agua dulce. Ahorita, a continuación, se los voy a mostrar, pero este árbol tiene más de dos siglos aquí parado. Oye, es precioso, ¿eh? Es súper grande, mira, para que vean lo grande que es. Todo lo que ha pasado y no ha caído acá, sí, ha parado de pie. Pues es impresionante. Viene un auto. Había visto ceiba grande, pero esta yo creo que es de las más grandes que he visto. Ah, pues sí pueden circular. Está muy bien. Entonces, vamos a ver el cenote. Ahí viene otro. Ahí viene otro parro. Aquí hay que tener cuidado porque aquí es muy difícil bajar, ¿no? Y estas cositas las sabe él que vive aquí, pero aquí, en mitad de la nada, ¿quién pasa? Esta es la entrada de un cenote. Y sería como un potro. Papá, cuidado cuál árbol tocas, ¿eh? Mira la cantidad de mosquitos que hay, madre mía. Bueno, pues ese agua se bebe, ¿no es así? Hola. Hola, ¿diste para entrar a la playa? Eh, nada más por playa, para acá, ¿quieres que retroceder? Ah, ¿para aquí no se puede? No, no, aquí no hay nada. ¿Para el cielo? Para el cielo, tampoco no tienes acceso acá, ¿tiene que ser por barco? O en la playa, para acá rentan barco, ¿no tienes que parar a la playa? No han visto que no hemos parado y nos están preguntando. ¿Alguna playa más adelante? Mira, al otro lado de la isla, nada más que del otro lado puedes ver playa. Porque aquí ya yendo no vas a ver nada. Bueno, pues estamos aquí en plena. Mira, me dice que hay un congrejo, ¿lo veis? Mira, ahí está el cangrejo, ahí está el cangrejo. Déjame que lo asomen en la cámara. Hay un cangrejo acá adentro. Ahí, Adriana, cuidado donde estás quitando. Cuidado donde estás quitando, ¿eh? Vaya, cangrejo gigantón que hay ahí. ¿Algo? Ajá, más o menos. Si no, este cenote, ahora que has despedido a esta gente. Lo que tú decías, había un cangrejo ahí, lo hemos grabado, ya se ha acabado de ocultar. Claro. Y aquí se acaban el agua para... Ajá, antiguamente aquí los mayas sacaban el agua. Y hay un, este, este es donde bajaban ellos, donde se sienten sus pies, los huequitos estos. Ah, claro. Es donde bajaban y, este, cuidado, este, tomaban agua. Y aquí sacaban agua para llevarla a la ruina. Ah, sí, está profundo. Es parte del cenote. Y por aquí cerca hay un cementerio maya que es muy difícil de descubrirlo. Es muy difícil para entrar, para verlo. Bueno, pues, ahora de aquí, ¿a dónde nos vamos? Para Quito, vamos por aquí. ¿Vamos por ahí a pasear? Sí. Sí, hijo de... ¿Vamos? Cuidado. Aquí voy detrás del chino. Nos está metiendo por aquí en medio de todo. Aquí hay alambre. Brinca acá. Cuidado. Esto tiene que venir con una persona que lo conoce. Pues aquí nos estamos perdiendo un poquito para llegar a unas ruinas mayas. Unas ruinas mayas que... Que esto, si te dicen que las van a visitar, como no contactes con el chino, no las vas a conocer. Esto es parte de la ruina. ¿Esto qué sería esta piedra de acá? Sí, es parte de una ruina. Parte de la ruina, ¿no? Sí, ahí se queda la escena. Estos son los escalones que le pusieron. Cuánta grama hay, ¿no? Esto está difícil, ¿eh? ¿Esto qué es? Es parte de una ruina. Aquí tenían como unas casas suyas, ¿no? Sí. Hasta un árbol que se cayó encima. Aquí por la barra. Sí, la más gran, más... Más definida. O sea, que literal vivían... Sí. Vaya valorito que hay ahí. Bueno, pues esto no está... Oye, pero está el pintado rojo de antigua mente, ¿eh? Sí, de como se pintaba antes. Todavía tiene señales de rojo. ¿Qué es? No lo sé. Es un... Lo hacían con un... Un puerto, creo, o algo así. Los colores originales los tiene, ¿eh? Sí. Ya lo veis. Aquí no ha habido... Nada de reparaciones. Así lo hacían los mayas. Así como lo estáis viendo. Y no tenían herramientas. Todo lo hacían con madera y con piedra. Se ve como un hueco vacío. En una pared. No tiene ni entrada ni nada. No, no sé si es significado. Yo creo que abajo habría algo. Tiene un hueco acá abajo. Yo creo que abajo estaba la entrada. Te vas enseñando este hueco que hay aquí. Y a veces se ve con lo que se conecta. No, se conecta allá al otro lado. Pues ese huequecito se metían para adentro. ¿Cómo se llama eso? De los bestias. Que veían quién venía y quién no del mar. Pues sería una especie de torre de vigía, entonces, ¿no? Torre de vigía. Y hasta subían encima del árbol. Pero no sé si tiene la altura de los árboles. Pues aquí estamos descubriendo algo en Cozumel. No todo es playa. No todo son barcas. También los mayas vivían acá. Sí, lo que dice Alex, aquí se le ven perfectamente los escalones. Pero ya tenían geometría. Papá ya tenían geometría, ¿eh? Sí. Yo antiguamente ya sabía en piedra. ¿Dónde estaba? Había una gama por acá. Puede ser, ¿no? Que la tierra haya subido y por eso no podamos ver lo que por fin hicieron eso. Sí. Ahí ven. No, no voy a dejar. Fácilmente te pierdes y no sabes dónde está la carretera de vuelta, ¿eh? Está la cosa difícil. Está un poco difícil, ¿no? Es que aquí te desorientas enseguida. Aquí encontramos la salida de nuevo. Cuando llegamos aquí nos quedamos tranquilos porque la carretera está arriba. Y es que es muy fácil desorientarse. Es que es muy fácil desorientarse. Bellarina, menos mal que tú tienes buena voz y hablando nos has orientado. Ya nos estábamos yendo para aquella parte. Pues otra vez volvemos a ver la... Dijo, ¿por qué tardan tanto si nada más iban a ver un pequeño cenote? Es que luego fuimos a ver una ruina hacia adentro. Ok, pues lo podré ver por el... Estamos llegando al central. Es un poco antes de... Pues de Playa Palancar. Sí, es antes. Es antes de llegar a Playa Palancar. Y aquí es la entrada... Pues a este poblado, como veis, han hecho un arco en la entrada muy cerca de la carretera. Pero luego para llegar al poblado, pues no sé cuántos metros va a haber. Pero ya vemos que la carretera es un poquito larga. Estamos en torno a la malla, chaval. Y le estoy dando una pregunta aquí al chino. ¿Qué pregunta es esa? ¿Qué dicen los aluces? Primero de todo, ¿qué son los aluces? ¿Ah? ¿Aluces? Primero, ¿qué son? Mira, hemos llegado al poblado. ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Ese era uno, este, juegos antiguamente. Juegos, este, de mar, así, piscinas y todo. Oye, esto es impresionante. Hay un autocar ahí abandonado. Sí, cambió todo. Se murió el dueño. Y ya se cambió todo. Pues ya se olvidó todo. Bienvenido al poblado ejidal El Cedral. El Cedral. Tierras de uso común propiedad del ejido Villaco Zupende. Eso es lo que pone en la entrada. Sí, no hay daño. Se ha quedado con los vigilantes. Se lo cobran el bravo, ¿verdad? Pero ya no cobran, sí. No cobran, ahorita les ha cerrado. ¿Y por qué cobran? ¿Qué había de especial acá? Porque entran a pasear allá y van al cenote y van a otras cosas, ¿no? Entonces cobran la entrada para que se ayuden los equidatarios. Por mantener esa tradición. ¡Qué bonita finca! Sí, son machitos y todo. Con cales. Nada más que la gente ya antigua que los pedía, pues ya fallecieron. Entonces, así que abandonaron ya los hijos, pero ya no le siguen la tradición, ¿no? De mantenerlos. Conocí a ver que el lindo están las casas allá. Conocí a ver que estemos allá andando. Bonitas casas. Ay, gracias, Chino, por el tiempo que estás dedicando a esto. Porque desde hace siete meses que estoy aquí no conocía nada de esto. Ah, sí? Sí. Entonces sí que es muy curioso. Dentro en el que se encuentra, porque yo me voy por toda la carretera y le doy la vuelta a la isla. Claro. Pero no entro a estos espacios. Sí, claro. Y eso de ir acompañado por alguien que ha nacido aquí, que ha hecho su vida aquí, es muy bueno. Aparte, Chino, tú decías que tus abuelos eran los que fundaron la isla prácticamente, como la poblaron, ¿no? Sí, aquí estuvieron ellos, son nativos, nativos de la isla. Aquí andaban ellos, ellos vivían de lo que son las milpas, del sembrado de la yuca, camote, nance, aguacate, todo lo que había sido frutales. De eso ellos se alimentaban, por eso la gente antigua vivía hasta 120 años. Tengo una abuela que murió creo que 110, y un tío creo que a los 100 años de vida. Mira, acabamos de llegar a esta zona, hay una barrera aquí. Antiguamente, por lo que se ve, o en otros momentos, paraban los carros antes de que pasaran por acá. Bonito, ¿no? Sí. Una villa. Órale, la señora cortando el césped con la máquina. Oye, que son casas que están muy bien, ¿eh? Tienen su terreno, bien cuidados. Aquí tenemos una casa maya, aquí a la izquierda, ¿no? Antiguo, mira. Este es de maya. ¿Hacia dónde voy? Hacia dónde voy. Ya estamos llegando al centro del cedral, lo que es el poblado. Un caballo, ahí miras los horse, aguas. Caballo. Ajá. Sueltos, ¿eh? Parece que está un poco delgado, ¿no? Sí. Bueno. Y eso me falta de respeto. Mira, el cabello de ese tipo. Ay, que era un rasta perdido en el cedral. Ok, me gusta esto que adornaron en septiembre. Órale, qué padre, ver este lugar, me gusta, no sabía que existía esto. ¿Quieres dar la vuelta? ¿Podemos dar la vuelta o quieres bajar? ¿Por dónde? Toda la vuelta si entras. ¿Hacia allá? Sí, debe ser la plaza del pueblo, ¿no? Aquí donde estamos sería la plaza del pueblo, ¿no? Sí, es la plaza del pueblo. ¿Esto es donde o quieres bajar acá un momento? Y eso es lo de la cabeza del cerdo, pero con otro baile. Sí, sí. Sí, está ahí el baile. Mira, ¿me bajo un momento? Sí. Sí. Es para que vean lo del baile. ¿Puedo pasionarme aquí? Sí. No, no, no hay nadie aquí. Y aquí se usa mucho monte, digo, fuego de leña, porque mira cómo está. No, vaya. Pues... Tosto. Si me invitan, no me lo he quemado. Tosto. Quiero grabar un momentito la estatua que tienen aquí en el pueblo. Esa estatua es lo que me decías, que tú la has bailado, ¿eh, chino? Sí, se baila la cabeza del cochino, sí. Y no, desde lejos parecía otra cosa, parecía como una gallina o algo lo que tiene encima, pero no, ahora ya de cerca lo veo bien. Buenas tardes. Pues este es el baile con la cabeza de cerdo encima, que nos estabas hablando que es típico de esta zona. De esta zona, de las fiestas del Cerán. Es de cada año. Es de mayo de la fiesta, es del 28 al día 3, termina. Son como una semana de fiesta que hay acá. Entonces todo esto se ilumina, ferias, comida regional, de todo. Baile, correa de todo. ¿Cuánta gente tiene este pueblo, aproximadamente? Ahorita no le podríamos ver cuánta gente tiene, ¿no? Que vive acá, pero hay demasiada gente que ha vivido acá. ¿Y dónde es en el baile, exactamente? En el... es el local. ¿Podríamos hacer una foto aquí, eh, Aleph? Sí. Bellarina, bella, ¿qué? ¡Bella, niña! Es una cosa, ¿qué te parece estar aquí en este pueblo? Ay, pues ahorita parece como pueblo fantasma. No hay nadie. Ahora no hay nadie, pero es bonito, ¿no? Sí, ya me imagino el Día de Muertos, cómo se ha de poner, porque la tradición de la cabeza del cerdo, ¿es para las fechas del Día de Muertos? No, es para mayo. Para mayo, la tradición de... Oye, vaya súper palapa. Sí. ¿Esta palapa para que la usan? Es para el baile de las cabezas de cochino. Ah, ok. Pues sí que hay mucha gente entonces aquí. Se llena todo. Pero lo que yo no entiendo es que no veamos a nadie ahora mismo en el pueblo y todas las tiendas estén cerradas. Como no llega la fecha. Sí. Y ahorita con lo de la pandemia, pues no la hacen. Ah. Por eso no. Por eso, mira, como cuando llegas a los pueblos fantasmas que vuelan las cosas. Sí, es lo que yo me quedo extrañado, que esté todo cerrado. Sí, porque ahorita con lo de la pandemia, pues ya no... No, de día, cuando hay crucero cobra vida, ¿no? Hay gente, hay vendedores de semillas, hay varias cosas, ¿no? La gente ha ido a buscar dónde ganar su dinero para mantenerse, ¿no? Es una ruina antigua. ¿Esta es una ruina maya auténtica? Auténtica. Lo que pasa es que le han puesto una puerta. Claro, para que vayan en fase. Para que no entren. Y esa es la iglesia, pues ya se la remodelaron, ¿no? La principal de Cedral. Es una iglesia que siempre, cada año, viene a la gente acá a hacer ofrendas o algo, ¿no? Un enfermo, o algo así como, ¿cómo te podría decir sanación? Sí, ¿cómo se ve adentro? Ay, medio cosas. Pero te puedo alumbrar con la lámpara y si ves las, ¿cómo se llama? Adentro hay como unas rocas que te llevan a un pasadizo. Ah, ¿luego va a un pasadizo? Sí, eso va. Allá, mira. ¡Guau! Sí, porque ya la maté. Hay una tienda abierta. Sí. Es que sí hay abierta, pero como ahorita, como llega la hora y ya no hay gente, pues se van a sus casas. Otra vez se van a ir al centro. Ah, mira. Esta es la que está abierta en este momento. Una tienda para turistas, porque se ve este pueblo cuando está normal, que no hay el tema del coronavirus, pues es un pueblo muy turístico. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito lo que es el centro del pueblo del Cedral. No sé si hay algo más que le podamos contar de lo que es la población. No sé si hay algo más que le podamos contar a la gente de esta población, de este poblado. ¿O ya está todo dicho con esto? Pero si no, ahora te vamos a dar una vuelta acá, aquí, para que vean las casas. ¿Las casas? Las casas. Las tipos de formas de casas, cómo están, ¿no? Y aquí está el cenote, pero ahorita el cenote está cerrado. Hay un cenote aquí que se llama Champita, pero está cerrado ahorita. Es más temprano, pero cuando lo abro, ahorita ya cerraron. Ok. Para poder verlo. Que ya estamos prácticamente en atardecer, no vamos a perder el atardecer, como sigamos así. Hay que darse un poquito deprisa. Eso lo vengo diciendo desde hace una hora. Sí. Porque el atardecer que tenemos aquí, con vistas al mar, es maravilloso. Está haciendo la tarde, que se va a ocultar el sol, y yo quiero que veáis cómo se oculta el sol en el mar. Desde Jotumel. Así que vamos a dejar el paseo este de las casas y nos vamos a ir para allá. Bueno, pues ya estamos de regreso a la ciudad de San Miguel, ¿no? Sí. Y ahora a dónde vamos, Bella, a punto ya de... Aquí estoy, mira, mi objetivo era llevarlo a Amyway, pero como está corriendo el tiempo muy rápido, no quiero que se vayan a perder lo poco que queda de la puesta del sol. Entonces me voy a estacionar en la mega y nos vamos a cruzar a Noné, para poderlo ver desde ahí, porque si no, no logramos ya llegar. Estamos con tres minutos de diferencia para que ya se termine de ocultar. Pues Ale, prepárate con mi celular, prepárate el tronco, quiero que lo vueles. Quiero que vueles un atardecer espectacular. Aquí en Cozumel. La palabra de Cozumel, el sol que ya se oculta, no lo vamos a ver el sol ocultándose, es una pena. Pero no lo vamos a ver porque hay nubes, precisamente, donde se oculta. Pero bueno, si sale un momentito lo grabaremos. Lo que se puede ver, que es como está ahora mismo el atardecer. Y el atardecer está así, es una pena porque están las nubes delante, el sol está ahí arriba, tampoco está tan oculto. Y ahí hay gente haciendo un buceo, ahí, justo ahí delante. Esta zona es zona de Arrecife, mira cómo está ir nadando esta persona. Y esta es la vista que tenemos aquí en Cozumel a esta hora de la tarde. Pero lo bonito de venir aquí es que tenemos a Alex que nos va a volar el tron y nos va a hacer unas imágenes buenas de esta zona. Pues yo creo que sí que daré tiempo de llegar a este sitio que quería ir. Porque si te fijas el sol todavía está como para un cuarto de hora. ¿Nos vamos para allá? Vamos, vamos, vamos. Vámonos, vámonos. Vaya iglesia, ahí tenemos a Alex que quiere levantar el tron. Está debajo de un árbol, ¿eh, chaval? Y esto es el Meningway donde vamos a ir un momento a ver el atardecer. Y qué buenas imágenes nos va a regalar Alex. Luego nos graban la ciudad un poquito. ¿Sabes para cuántos minutos tienes? ¿Sabes para cuántos minutos tienes de vuelo? ¿Por qué no has traído el encendido? 95. No, ok. No, como 20. Bueno, vamos a verlo. Vamos por allá. Chino, mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Nosotros nos vamos a quedar viendo el atardecer. Perfecto. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Ya tenemos. Vamos. Pues es el lugar espectacular. Ya veis qué entrada. Qué maravillosa entrada. El Meningway. Qué cosa más bonita del lugar. Qué pasada. Papá. Dime. ¿Cómo se puede volar desde aquí? No, ¿por qué? Está aquí en el aeropuerto. Bueno, la militar. Ahora. Mira qué espectáculo. Quiero grabar, mirad, todos estos son pececitos, está lleno de pececitos, mira hay gente bañándose allí como si fuera una alberca, la verdad es que está precioso, aquí os recomiendo que si queréis bañaros vengáis con escarpines y sobre todo con aletas, gafas de hacer snorkel, las máscaras de hacer snorkel, porque esto es maravilloso, esto es una fantasía, meterte ahora a hacer snorkel como hacen ellos, esto es fantástico, y desde aquí estoy viendo Skaret, porque Skaret está viendo la palapa de Skaret y todo eso, ahí tenemos Playa del Carmen, todo aquello de allí, pero vosotros no lo veis, mira que atardecer más bonito tenemos, os estoy regalando un atardecer maravilloso, y yo me quiero poner delante de la cámara, pues para decir, aquí he estado yo, me encanta el lugar, ya se está enojeciendo, así está la tarde aquí, ahí está Ale sentadito con Richard, Richie, mejor dicho, y bueno, fantástico, estoy por bañarme y meterme con las gafitas que hay aquí, si es que traigo alguna, no lo sé, ahora mismo está vendiendo el olor este de la resina hecha que queman los mayas para espantar los mosquitos y los malos espíritus también, está vendiendo el olor, yo me acabo de meter en el agua, pero voy a meter de nuevo con la cámara y aunque no tengo gafas, vamos a ver qué vemos a pesar de lo oscuro que estamos, debajo del agua creo que veis algo, pero no estoy seguro transparente, está súper transparente, pues yo estoy viendo desde aquí arriba, está bonito esto, no, está lo que sigue, hermoso, os voy a grabar un poquito más, ojalá tuviera más gapas y pudiera ver cómo se ve la imagen, vamos allá Pues mi opinión de Gozumel ha cambiado si me gustaba, me gusta mucho más a partir de hoy, porque cuando ya convives con alguien que vive aquí, o con Belladina que llevas y te metes, te explican detalles, cosas de la isla, o te iban a lugares donde tú no vas, cuando vienes simplemente a una excursión, como he hecho yo, ir al cielo, y no conoces al resto de la isla, la opinión no puede ser muy válida, ¿no? En mi caso, pues deciros que lo que estoy viviendo aquí en este fruto funel, me está gustando mucho, mucho no, lo que sigue, así que os recomiendo que alquileres un carro, buscáis lugares para conocer en la isla, parárosos en lugares como este, que yo he pedido ahora mismo una anaranjada por 40 pesos, y donde podéis pasar un rato muy bueno, no te vas a dejar el dineral si tú no quieres dejártelo, pero sí que te puedes disfrutar de un lugar como este, con una puesta de sol tan increíble, donde te vas a acordar toda la vida de estos momentos como yo estoy aquí, dentro de una piscina totalmente limpia, hermosa, y vamos a meternos otra vez debajo. Aquí tenemos una zona que nos lleva a ir al aca, y ahí esa que, ahí me cubría, no me cuesta nadar pero voy a salir de aquí no cubre mucho que no cubre nada ahora me acaba de traer las gafas me acaba de traer Alex y ahora estoy disfrutando es una pena que se haya ido la luz ya no sé si me veréis bien pero es que es tan maravilloso lo que estoy viendo voy a probar a ver si se graba invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya bonitas no lo que le sigue escanea este código QR que aparece en pantalla y te llevará directamente a mi WhatsApp donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar